¡Suéltalo! ¡Me estás quebrando el celular! ¡Ay! ¡Me rompiste el celular! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Copere, señorita! ¡Copere, señorita! ¡Tiene una columna lastimada! ¡Copere, señorita! ¡Grada, por favor! ¡Mira, matura! ¡Lo está ahorcando! ¡Está ahorcándolo! ¡Lo está haciendo! ¡Copera, señorita! ¡Copera, señorita! ¡No, no voy a cooperar! ¡Lo están golpeando! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Copera! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Están agotando! ¡Están agotando! ¡Suéltame! ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Me está ahorcándolo! ¡Suéltame, por favor! ¡Pero quiero mi bolsa! ¿Me vas a esposar? ¡Sí! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Me vas a esposar! ¡Sí! ¡Es un ejercicio de mi clave propia derecha! ¡Abusen los dos! ¡Pueden estar en el celular! ¡ío! ¡Sí! ¡Gracias!